Y ahora que no pidas ayuda, nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado, por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te doy yo verme asustada, voy a morderte la cara y a esperar, que poco a poco te mueras. Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación, nunca me dejaste ser, decidiste por mí. Y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado, iban a decir ok, entonces qué le habrá pasado. Qué habrá hecho, dónde estaba, cuando fue que del vaso, quizá todo esto es, ya mi mal lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba, te parece normal perseguirme en la madrugada. Esto es por mí y por todas, quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora.